Llega el momento, ahora vamos a ir con las estadísticas que creo que pueden dar mucho más amplio arco a lo que ha sido esta jornada, pero voy a dar mi opinión sin datos previos, voy a dar mi opinión acerca de lo que pienso, primera sensación es en caliente, que es cuando creo que se tiene que hablar. Primero yo creo que tenemos que poner las cosas en contexto para no ser demagógicos, porque yo creo que esta batalla hay mucha gente que ahora la va a atacar, va a decir nivel muy bajo, no sé qué, pero para hablar de las cosas y ser justos tenemos que ser justos y ser ecuánimes con el tiempo y con el contexto. Primero de todo tenemos que decir que esta es la primera jornada de la historia de una FMS, de la historia de una FMS, o sea recordad cómo fueron las primeras jornadas de las FMS de cada uno de los países, no fueron fáciles, en Perú, que ahora todo el mundo quiere mucho la FMS Perú, la primera jornada fue un desastre, muy baja, y en Argentina lo mismo, o sea sí tenemos el recuerdo de buenas rimas, pero las jornadas tenían muy bajo nivel. Si tú comparas el debut de FMS Colombia con el debut de las otras FMS, FMS Colombia es el mejor debut de FMS después del de España, históricamente. Pero ahora vamos a hablar de este año. Si yo te tengo que dar el nivel de esta FMS Colombia jornada 1, comparándola con las seis otras FMS, para mí estaría en media tabla. Para mí, después de Argentina que fue el mejor debut, después de España el segundo mejor debut, yo creo que estaría ahí tercera, un poco por encima de México, un poquito por encima. Ha sido, te digo en cuanto a nivel, un poquito por encima de México. Ahí está. Porque así como en México hubieron dos batallas que destacaron, que fueron el Skipper Lobo y el Asesino Garza, el nivel medio de la jornada fue peor. Yo creo que aquí en Colombia lo que había sido mejor nivel medio de jornada, y hemos tenido alguna que otra batalla que ha sobresalido, como el Loquillo Carpe Diem y el Ñeco contra el Filósofo. Habiendo hablado de nivel, ya habiendo dejado aparte el tema del nivel, vamos a hablar de lo disfrutable que ha sido la jornada. Yo creo que ha sido una jornada muy disfrutable, y que la Liga tiene mucho nivel, pero que le falta recorrido, tablas y tiempo. Y tenemos que ser pacientes. Yo no me esperaba un debut majestuoso, seis batallones. Yo me esperaba una jornada como la que ha sido. Con buenos puntos, momentos muy divertidos, momentos que quedarán en el recuerdo, como los minutos de Loquillo, que la gente se ha vuelto loca y ha habido muy buen nivel en esos momentos. Yo creo que a nivel de disfrutable he sido muy disfrutable, solamente falta recorrido. Me quedo con que en cuanto a nivel, la mejor batalla del día ha sido el Filósofo contra el Ñeco. Y me quedo con que a nivel de lo disfrutable que ha sido, la batalla más disfrutable ha sido el Loquillo contra Carpe Diem, que es una batalla que ya lo he comentado antes, que ha sido muy polémica para mí. La batalla era de Carpe o Réplica, y es cierto que creo que el aguante del público, el aliento del público, ha favorecido en que se le dieran directa a Loquillo, al trovador. Y bueno, pues eso, tiempo y ganas. Pero me parece, en líneas generales, si tengo que dar un titular, creo que es un debut muy ilusionante para FMS Colombia. Es un debut muy ilusionante. Y estoy convencido de que en la segunda jornada va a ser mucho mejor. Quizás extienda un poco el titular. Queda mucho por andar, pero ha sido un debut muy ilusionante. Eso es lo que voy a decir. A nivel del MVP, ahora voy a ver las estadísticas, voy a comprobar las stats, y me va a dar un MVP claro, pero yo creo que ha sido filósofo el MVP. Porque Filósofo es el principal candidato a ganar esta liga. Estoy convencido. Y lo estaba antes de que empezara la jornada. Y nada más, no tengo mucho más que añadir. Me lo he pasado muy bien. Creo que queda mucho camino por andar, pero me lo he pasado muy bien. Y ya está. Y no quiero aportar mucho más, la verdad.